En Reporte en Punto, la falta de adecuaciones a la legislación sobre posesión de armas, obtener un mejor control de estas en México, los impactos que en materia de seguridad pública y la labor que Consejos Ciudadanos y la Secretaría de la Defensa Nacional han tenido al respecto, es lo que se discute con especialistas convocados esta semana en Reporte en Punto Jueves, 21 horas Viernes, 8 horas Sábado, 17 horas El Canal de Morelos